Música Hola muy buenas chicos aquí estoy yo MrNawel19 en un tutorial un poquito curioso Estoy en mi survival, así ya aprovecho para hacer el tutorial dentro de lo que es mi survival Y lo que vamos a hacer ahora es aprender como linkear portales Como hacer que dos portales estén enlazados Por ejemplo yo en mi survival lo que voy a hacer ahora mismo es poner un portal que sea desde mi casa hasta el stronghold que está por ahí muy lejos Así que lo que voy a hacer ahora yo es ir al stronghold para poder hacer el portal donde quiero el stronghold Y tomar las coordenadas de allí y todo esto, así que nos vemos en nada ahora en el stronghold Vale chicos ahora ya estamos aquí en el portal del stronghold, este es mi stronghold el que tengo en mi survival Por muchos suscriptores que siguen la serie pues ya lo conocerán Y vale perfecto como ahora tenemos que tomar las coordenadas de este portal que yo quiero tener aquí en esta zona al ladito del portal Vale tenemos que apuntar las coordenadas que son Menos 51 Vale Y la siguiente coordenada es 980 Oiga me ha venido un eructo ahí 981 Así que 981 Muy bien Ahora estas dos coordenadas lo que tenemos que hacer es dividirlas entre 8 Vale Las dividimos entre 8 Enciende la preguladora Y era una de las coordenadas era Menos Vamos a ver que lo miren Menos 51 51 dividido 8 Me da Menos 6,3 O sea menos 6 O sea vamos a poner aquí Menos 6 Tenemos que ir a X Menos 6 Vale Y ahora las otras coordenadas Cuáles eran Eran las coordenadas Que las mismas 981 Vamos a mirar 981 Dividido 8 Vale Es importante que el signo también lo mantengáis Porque Si no se puede liar Y Y 122 122 Así que ya está aquí X No X Z Perdón X Z 122 Y vale chicos Ahora yo voy a ir Al portal Que está al lado de mi casa Otra vez Esto lo voy a dejar encendido Hay que dejarlo encendido Que es importante Ahora tengo que volver A mi casa Vamos a volver ya así En plan De En directillo Perfecto Perfecto y ahora vamos al nether Oh Y esta brujilla Vale Ahora vamos a ir al nether Al portal que tengamos ahí En casita Vale yo en casa Voy a comer antes de entrar al portal Por si acaso Vamos Y tenemos que buscar estas coordenadas Y hacer un portal allí también Vale Las coordenadas Eran X Menos 6 Z 122 X Menos 6 U Eh Donde está Menos Menos 6 Es para aquí Menos 6 Menos 6 Luego era 122 ¿No? Para allí Vamos Que me toca Pringar En En la lava ¿No? Vamos Eran 100 120 122 Sí Vamos Ahora es Un ghast Por Dios Y nada A ver Que tengo yo aquí Tengo Tengo poquitos bloques Cága Telo ahorita Justo Me tiene que Pasar esto ahora ¿No? Bueno 122 Y nada Esto es lo que Voy a conseguir unos bloquesitos Lo siento La verdad es que lo siento mucho Pero tengo que hacerlo Nos vemos ahora Vale chicos Ya he conseguido Piedrecita y tal y cual Y he hecho el camino Que es el siguiente ¿Vale? Que viene desde mi portal Hasta aquí Y teníamos las coordenadas Que eran Menos 6 122 Y más o menos Aquí están las coordenadas puestas Así que ahora En cuanto entremos Tenemos que salir En el stronghold Tendría que estar esto Conectado básicamente ¿Vale? Tendríamos que salir en el portal Aquí Perfecto Y como veis Esto ya Ha funcionado Correctamente Tenemos un transporte rápido Al stronghold Que la verdad Que está Muy muy bien Esto nos ahorra 8 veces El camino Porque Los bloques son Bueno es que no sé Como explicarlo Se viaja 8 veces Más rápido Porque un bloque En el mundo normal De minecraft Pues Pues son 8 bloques aquí Así que ya está Mira Lo rápido Que llegamos Aquí Y ahora Ya A nuestra casita A nuestro portal De la casita Y Y listo Yo espero que Os haya gustado Este tutorial Rapidito Con mi survival Y nada Like favoritos Y compartanlos Y Con vuestros amigos Si no saben Como se hace Esto Y nada chicos Nos vemos en la siguiente Adiós